Hoy de veras falta la señora, la que no es adivina, la señora Cristal, la del cuerpazo. Ponte el aplauso para Cristal por favor muchachones. Qué escala. Ya quisiéramos ese cuerpazo, ¿verdad? Bueno, ya nuestra amiga Jackie ya no está. Así que las despedimos a ellas con un fuerte aplauso muchachos. Gracias de todo corazón. Ellas vinieron a donar su tiempo y su show, su vestuario, su maquillaje y todo el desmadre. Simplemente para nuestra amiga Lupe. Son detalles pequeños pero que siempre los vamos a llevar en el corazón muchachos. Y ellas vinieron especialmente a esto. Fuerte el aplauso nuevamente para ellas. Y despedimos ahora sí a Dana Brillante. Usted, vámonos. Dana Brillante, adiós. Despedimos también a Tania Dufri, muchachos. Ahora despedimos a nuestra amiga Camila. Qué es tarde, nuestra amiga. También a Noelia. Y despedimos con un fuerte aplauso a la señora Cristal. Buenas señoras. Buenas señoras, señorita. Nada más que yo de mamón. Ahora sí. Alexia, pásale para acá, pero rápido. Porque mira, lo que nos espera. Paca, vente para acá. ¿Quién no se está de cumpleaños que se volvió esta noche? ¿Quién? Ay, de mira. La dama del mal, digo del buen decir. Amanda. Están de cumpleaños. Ahorita las felicito primero, nos vamos a echar un chingere. Paca, pásale para acá. No, maná. No digas marcas porque nos van a matar. Bueno, nos va a matar la Luigi. Agarra tu vaso. Ay, no. No, yo no digo. No, bueno. Tres vestidas. Agarren tu vaso. No me digan cuántos cumples porque a las mujeres no se les preguntan de edad. Bueno, dejas ir, voy yo porque. Recuerden que el próximo sábado ya tenemos una quermés. Para las que no saben qué es. Bueno. Para las que no saben qué es una quermés, es un baile que se hace en México. Allá bien, bien tradicional. Donde se vende comida y hay baile y un desmadre muy padrillo que se pone. Y lo vamos a hacer porque la comida que vamos a traer la vamos a donar también para recaudar más fondos para el mundo. Porque si ocupan, les voy a decir cuánto. 15 mil dólares para ella que estamos ocupando así de emergencia, muchachos. Ahora sí. Ya se me están yendo y la... Ya parezco merónico. Merónico. Bueno. Yo con la proteína. Ahora sí, muchachos. Decimos fuerte es todo. ¿Qué esto y qué el otro? Ya no hay nadie. Ya se duro todo. Ahora sí, chúpenselo todo. Métanselo todo. Saludita de la buena y que chingue su madre el diablo. Dijera la otra. Vámonos. Esto fue todo. Y recongan. Ay, paca. Bueno, ten, man. Ahí te va. ¿Quieres otro? ¿Quieres otro olexia? ¿Quieres otro olexia? Al rato alexia va a salir celosia gato. Y el glamour... ¡Tú sí, Amanda! La verdad las cosas... Ay, déjame quito de aquí. Ya sentí caliente el culo. Happy birthday to you. A ver todos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Ahora sí. Producción. Quítenme las sillas de la señorita Laura y Cristina, por favor, que ya van a bailar los muchachos. Ahora sí, chavacos, fuerte el aplauso. Y ya saben, próximo sábado aquí nos estamos viendo. Gracias de todo el corazón por ese apoyo. Y aquí estamos. Se ocupan de nosotros. Ahí estás. Así son las sillas de aquí. Así son. Es que a veces que les ponemos un palo acá abajo y así nos sentamos más a gusto. Ahora sí. Adiós. Díganme, ya ni.